En este video tutorial, quiero que aprendas a comprar el gas dentro de One Ecosystem para poder realizar un P2P. Vamos con el dato. Tengo que informarte que tú puedes generar flujo de efectivo al mover tus WAN de un punto A a un punto B de una wallet a otra wallet, de un usuario a otro usuario. De esta manera llegas a un acuerdo con esa persona nueva que estás ingresando al sistema y puedes transferirles los WAN. Pero para poder hacer esto necesitas comprar el gas porque el gas es el combustible que requieren los WAN para poder desplazarse de un punto A a un punto B y esta trayectoria conlleva un consumo de energía en la cadena de bloques. Ese consumo energético se le llama gas y para eso tienes que comprarlo. De lo contrario, no vas a poder enviar tus criptos a ningún lado. Vamos entonces con la compra de gas dentro de One Ecosystem. Lo primero que tienes que hacer es entrar al portal www.oneecosystem.eu Colocas tu correo electrónico, el que utilizas para entrar y colocas tu password. Una vez que ya tienes esta información le dices sign in. El sistema carga. Una vez dentro vamos a la sección de My Wallet. Como pueden ver aquí le das un clic y vas a la sección de gas y ves los tres módulos de gas. Mil unidades de gas significa que vas a poder transferir mil WAN. Tiene un costo de 100 euros. El otro módulo que tenemos es el de 10 mil unidades de gas. 10 mil unidades de gas significa que vas a poder transferir 10 mil WAN y tiene un costo de 930 euros. Quiere decir que tú puedes enviar 10 mil WAN a cualquier persona que esté registrada dentro del proyecto. Supongamos que has entusiasmado a alguien con la tecnología blockchain y quiere tener algo de este proyecto en una wallet con muchos WAN. Es allí donde puede adquirir 100 mil WAN adquiriendo este módulo de gas cuyo precio es de 8 mil 600 euros. La ventaja que tenemos es que como tú eres socio de WAN ecosystem el 25 por ciento de esta compra de gas la puedes pagar con tus WAN y el 75 por ciento lo pagas con los euros dentro del sistema. Quiero decirte estos euros dentro del sistema los puedes comprar con la plataforma coin payment que está integrada dentro de WAN ecosystem. Ahora para poder cargar los euros dentro del sistema tienes que ir a la wallet de cash. Una vez dentro de la wallet de cash procedes a ir a esta sección roja que dice top of cash wallet. Le das un clic y te aparece esta ventana. Puedes colocar la cifra que quieras. El sistema ahora te permite colocar cifras variables no específicas como era antes. Supongamos que quiero recargar 103 euros con 50 centavos. Puedes colocar esa cifra como ves en pantalla y le dices sumin. Una vez que le dices sumin el sistema carga la cantidad que debes pagar de estos 103.50 euros que es lo que vas a recibir en el sistema. Y colocas la opción de USDT como pueden ver el precio de los USDT en relación con los euros. Hay un cargo, una comisión por la conversión de euros a dólares y un pequeño costo adicional. Una vez que esto está completamente lleno con tus datos, básicamente este sistema de CoinPayment agarra los datos del KYC de la persona que va a comprar los euros. Los coloca automáticamente y lo que debes hacer es escoger si quieres utilizar alguno de estos dos métodos de pago. Puede ser Bitcoin o USDT. Le das un clic a USDT. Como puedes ver se pone de color verde y procedes entonces a completar el pedido. Le das un clic aquí. Y cuando hagas esto automáticamente CoinPayment te va a lanzar una pantalla con un código QR. Capturas el código QR o copias la dirección de esa wallet y básicamente tienes que depositar esta cifra. Ok, como puedes ver termina en punto 79.8. Te recomiendo que hagas un redondeo y envíes pues los 80 centavos adicionales serían 111.80 centavos para evitar cualquier problemita. Una vez que haces eso vas a tu móvil donde puedes tener la wallet de Binance de USDT y capturas el código QR. Una vez que lo tienes aquí capturado envías la cifra que te aparece dentro del sistema. Puedes utilizar cualquier wallet. Puede ser la de Exodus. Puede ser la de Metamax. Puede ser la misma wallet de Uniswap. Puede ser la wallet de tu preferencia. Hay una que se llama True Wallet. Hay un montón de wallet. No importa donde estén los USDT. Lo importante es transferirlo a esa dirección. Una vez que realizas esto, esperas unos pocos minutos, entre 5 a 10 minutos y los euros estarán dentro del sistema. Una vez te aparece pagado dentro de CoinPayment, automáticamente le dices regresar y ya te aparecen los euros como ven en pantalla. Una vez listo esto, vamos a la parte del gas. Supongamos que quiero comprar este de 100 unidades de gas. Le doy un clic aquí en Add y le voy a dar un clic. Apretar el botón rojo que dice Checkout Now. 75% en Cash y 25% con WAN. Podemos aquí observar el detalle de cuánto es que me van a debitar. Aquí dice la cantidad en WAN que me van a debitar. Le doy un clic a Comprar y una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Así que tienes que estar muy claro con esa decisión. Al hacer esto, el sistema te arroja un código alfanumérico de la compra del gas. Este código lo puedes copiar y lo puedes enviar a quien sea que esté necesitando ese gas. Es un cheque al portador. La persona lo recibe a través de WhatsApp, Telegram, un correo electrónico y una vez que lo recibe, lo redime. Y es lo que le voy a enseñar ahora, cómo redimir ese código. Vamos a la pantalla. Dentro de la tienda donde dice Shop, vas a esta parte que dice My Gift Code. Le das un clic y en la parte de acá van a observar un código que dice Not Redimido. Los códigos redimidos te van a aparecer dándole un clic en la ventanita superior que dice Redimido. Y te vas a dar cuenta porque están de color verde. Quiere decir que ya no los puedes utilizar para buscar los códigos que no han sido redimidos. Le das un clic acá y buscas Not Redimido. Lo voy a copiar. Entonces vamos a ir a My Profile. Dentro de My Profile vamos a buscar My Modules. Vas a ver esta ventanita que dice Redimed Gift Code. Allí vas a pegar el código. Ok. Y se va a activar el botón para redimir ese código. Le das un clic y te va a aparecer esta ventana. Ahora, este botón donde le des un clic, todo el gas que has comprado se va a ir a esa cuenta, a ese usuario en particular. Tienes que estar muy claro porque el gas que recibas en esa cuenta no se puede transferir a ninguna otra cuenta. Queda el tanque lleno de ese automóvil, por decirlo así, y no se puede sacar y enviar a otro automóvil. Ya queda en esa billetera. Entonces, desde allí, tú vas a enviar esos WAN a la persona que has registrado. Como pueden observar, todo el proceso es muy simple. Vamos a darle un clic y se está redimiendo en este preciso momento ese gas. Vuelvo y les repito, gas comprado, gas que genera código, gas que se copia en la parte de redención. Una vez que se redime ese código, ese gas se queda en esa wallet. Por decir un ejemplo, tenía 50 WAN y transferiste mil unidades de gas. Como nada más tienes 50 WAN, es lo único que puedes transferir. Y dirás tú, ¿y yo qué hago con ese gas entonces? Ya quedó perdido. Por eso tienes que estar muy claro con este tutorial. Lo importante es que aprendas a hacer el negocio de contactar personas nuevas, crearles sus wallets, activarles su KYC y después llegar a un acuerdo comercial con ellos para hacer el P2P. Recuerda que WAN no es un proyecto de inversión, así que no puedes vender ningún WAN, solo transferirlos y decirle a las personas que estos WAN solo se pueden utilizar al día de hoy en DealShaker. Que eventualmente podrá ser un medio de pago, pero que eso no va a suceder ya, porque tienes que estar claro con la información que le vas a dar a este nuevo miembro. Lo importante no es convertir los WAN a dinero fiat. Lo importante es que tengan esta tecnología blockchain en una wallet acumulada para cuando se conecte con todo el valor que la persona adquirió. Un medio de esos WAN en ese presente puede cambiar a futuro, cuidado que se dobla el valor de WAN y es allí donde la persona va a tener los huevos en otra canasta. Entonces sal del dinero fiat porque el dinero fiat lo van a liquidar y vete a la tecnología blockchain, almacena algo de tu dinero fiat en esta tecnología y utiliza el ecosistema. Bueno chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.